El ecuatoriano Diego Antonio Aguinzaca fue el ganador del primer lugar de la iniciativa Una Idea para Cambiar la Historia de History Channel con su proyecto HandEyes, que es un radar para personas con discapacidad visual. El segundo y tercer lugar fueron para el colombiano Jorge Leonardo Melo y el mexicano Luis Mario González, respectivamente. Durante una cena de gala, se dieron a conocer a los tres ganadores de esta iniciativa, que celebra el ingenio y la voluntad humana para cambiar la historia. HandEyes ayuda al usuario a crear mapas mentales de su entorno. El dispositivo funciona principalmente mediante la generación de sonidos que permiten a las personas desarrollar y utilizar sus capacidades de ecolocalización. El segundo lugar fue para el colombiano Jorge Leonardo Melo con su Bloco, un horno de fabricación autónoma que reduce el porcentaje de material particulado y las emisiones de dióxido de carbono. Por su parte, el mexicano Luis Mario González, ganador de la tercera posición, centra su propuesta en un filtro solar que absorbe el dióxido de carbono. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.